En el apasionante hobby del modelismo puedes recrear los soldados que han luchado en las guerras históricas como hasta ahora o puedes crear tus propias tropas combinando diferentes cascos, uniformes y armamento y pintarlos con tus exclusivos camuflajes, esto es free model. Veamos algunas composiciones en el montaje de los soldados. Free modeling sugiere algunos patrones de camuflaje, hay unos cuantos, ques y manchas contorneadas con puntitos, camuflajes a tierrados diversos, combinaciones de franjas y manchas o camuflajes sprinter para el desierto o invernales. Mezcla toda la historia con toda tu creatividad. Pero aún así es imposible cubrir todo lo que cada uno puede desarrollar y ofrecer. ¿Qué tal un camuflaje de desconchones con la técnica de la esponja? Y si quieres ir más lejos con la pintura, explora los tres paisajes ficticios que propone free model. La sabana serengrey, donde el gris adquiere una relevancia absoluta. Manchas, puntitos, franjas, el negro resulta esencial en los desiertos sahabos. La nieve azul de la franja ofrece nuevas y variadas posibilidades para el modelista. Demos un vistazo a diferentes ejemplos de uniformes. Camuflajes a tierrados en varios colores, como en este soldado con uniforme alemán, casco ruso y su M3 Griscon. Camuflajes con manchas y puntitos, como en este tanquista, con casco francés y uniforme de Estados Unidos. Infantería con uniforme de Estados Unidos, casco francés, AK-47 y una variante de camuflaje a 10 grado del desierto sahabos. Un sencillo camuflaje splinter en negro para este tanquista de 1944. Camuflajes de manchas de múltiples diseños y colores. Inusuales camuflajes leopardo, con los tonos típicos del celino o verdes, amarillos, cremas, grises, blancos. ¿Qué colores usarías en la jungla? Camuflajes con base gris donde estampar patrones y colores al gusto. Camuflajes invernales policromados, como en el pantalón de este soldado empapado en aguardiente. Nieve azul ficticia, camuflajes invernales azules y reales, sí, pero nuevas y osadas propuestas para pintar y personalizar tus soldados. Manuel crazy. Nosotros con�bracar reguladores, ya que trainos de vanar a vis Andersen, todos los ¡Bien desastros m'll���ó! Es video que los caraios están preparados los placos sonar pour la surgeries El tragédito municipal y el Magazin patterns de clube devoted a todo lo que tomate en Ch ainsi y el número uno que recep Expand De la Gracias por ver el video.